Hola hola queridos amigos bienvenidos a este canal favorito Innovalandia el día de hoy para compartir que el ministerio de educación acaba de publicar la lista de clasificados a la etapa descentralizada de la evaluación de ascenso de escala docente 2021 y para poder acceder a ella lo único que tenemos que hacer es ingresar a nuestro navegador pero recuerda que el link de acceso directo lo estaré dejando en la descripción del vídeo digitar evaluación docente ingresar a la primera opción y nos manda directamente a la página del ministerio donde están las evaluaciones que están vigentes aquí en este caso que buscamos donde dice ascenso 2021 educación básica ingresamos allí al ingresar nos abre una nueva ventana donde podemos visualizar las pruebas las preguntas y claves de la prueba única nacional los resultados finales de la prueba única nacional y los clasificados a la etapa descentralizada ingresamos aquí en esta última opción clasificados a la etapa descentralizada y abre una nueva ventana donde donde se muestra los clasificados para la etapa descentralizada y dice a continuación le presentamos la relación por regiones de los docentes clasificados para participar en la etapa descentralizada del concurso de ascenso de escala 2021 en este caso está por regiones a ver para dar un ejemplo vamos a ingresar a la región ayacucho ingresamos y se abre una nueva ventana donde nos muestra un pdf con la información siguiente la región la reo ujela la cual pertenece el documento de identidad el apellido paterno el apellido materno y los nombres la modalidad o nivel educativo al cual se está presentando o al cual pertenece la escala que postula el puntaje mínimo requerido y el puntaje de la prueba única nacional es decir el puntaje que obtuvo el postulante por ejemplo para la rea ayacucho el documento de identidad del docente el apellido reyes benítez leoncio educación básica secundaria es la modalidad a la cual pertenece la escala la que postula es la sexta escala el puntaje mínimo que requiere 66 puntos y el docente obtuvo 73.5 ahora para que no estés buscando uno por uno lo que puedes hacer es filtrar a partir de esta información lo único que haces es digitar control más efe y se va a abrir una nueva ventanita aquí en la parte superior y aquí puedes digitar por ejemplo en mi caso voy a colocar mi apellido dígito mi apellido hay dos personas que tienen el mismo apellido y hay también contra mí y hay otra persona pero quien más es Orihuela Ureta Mirford bien en este caso a mí me interesa mi nombre ya está ya ya lo filtro no ya ya encontré mi nombre bien queridos colegas no te olvides suscribirte al canal regalarme un gran like dejar tus dudas o comentarios en el vídeo conmigo hasta la próxima